Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Bienvenidos y muchas gracias por la participación. Estamos hoy aquí para festejar el Día Internacional de la Protección de Datos y el 40 aniversario de la Convención 108 de Protección de Datos. En este evento organizado por el Consejo de Europa, parte de otros eventos que se están realizando en otras áreas geográficas. Para celebrar este día, hoy leía un Twitter interesante que decía que uno sabe que es importante cuando su fecha de nacimiento se transforma en una fecha mundial. Es un poco lo que ocurre con el Convenio 108. Simplemente voy a presentarles a los expositores. Entonces, en principio vamos a tener unas intervenciones preliminares de parte de Patrick Pennings, jefe del Departamento de Sociedad de Información del Consejo de Europa, y posteriormente Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, de la Presidencia de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Así que le vamos a dar la palabra en primer lugar a ellos. Patrick. Gracias, gracias González. Aquí ya es la tarde, ¿no? Estimados colegas, amigos, señoras y señores. Ante todo, permítanme felicitar al señor Gonzalo por la ratificación por parte del Reino de España de la modernizada versión del Convenio 108 Plus en este día mismo. Es un honor y un grande placer para mí estar con ustedes y tener la posibilidad de abrir este evento. Quisiera agradecer la Red de Protección de Datos y, en particular, la Presidencia y la Secretaria por haber hecho posible este evento, que es una continuación de nuestra excelente colaboración con la Red y las autoridades de protección de datos de la región. Hoy, el 28 de enero, celebramos un día histórico para el Consejo de Europa, el 15ª edición del Día de la Protección de Datos y el 40º aniversario del Convenio 108. Si este día es histórico para la organización que represento, es porque todos y cada uno de ustedes han contribuido a que sea realidad que nuestro trabajo y la protección de datos tenga éxito e impacto. Por eso, me alegro de que el día se termine en hora europea en la compañía de todos ustedes. El día comenzó muy temprano en la región de Asia-Pacífico, luego en África, después en Europa y finalmente aquí. Es un orgullo para nosotros haber conseguido reunir a tantos representantes de las autoridades de protección de datos. Hemos unido fuerzas gracias al Convenio 108, que se ha convertido en un marco de referencia para 55 países y no es una casualidad que el día en que el convenio se abrió a la firma, al 28 de enero de 1981, ha sido declarada el Día de Protección de Datos. No solo en Europa, sino en todo el mundo. Hoy tenemos la ocasión perfecta para celebrar en conjunto el trabajo detrás del convenio y agradecer el compromiso de sus países con la protección de datos. Quiero saludar a Uruguay, que fue el primer país de la región en adherirse al convenio hace casi 10 años. Lo sigue México y luego Argentina. Y otros países de la región han decidido también de participar en los trabajos del Comité del Convenio como observadores. No nos equivocamos. El convenio 108 y el 40º aniversario celebramos hoy no habría logrado reunir a países de todas las regiones del mundo si su espíritu y su objetivo no hubieran sido fuertes y visionarios, así como adaptamos a los retos de nuestros tiempos. Y justo porque todos nos enfrentamos a los mismos retos, su participación en este convenio y en el trabajo de su comité es fundamental. Les doy un ejemplo. Justo hoy, el Comité del Convenio acaba de aprobar y publicar las directivas sobre el reconocimiento facial. Pero no dejemos de mirar hacia el mañana, hacia el futuro inmediato. Para garantizar que el derecho de la protección de datos está efectivamente protegido de forma universal, debemos continuar nuestra cooperación y esfuerzos conjuntos. Me alegro de que Costa Rica también podrá pronto formar parte del Comité del Convenio. Estamos dispuestos a trabajar juntos a ustedes en esta dirección, así como acoger a muchos otros países como miembros observadores. También nos alegramos de haber podido organizar este evento y les agradecemos una vez más su apoyo. Permítanme ahora dar la palabra al señor Barreto, que, como lo ha dicho el moderador, es superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia. Señor Barreto representa la Autoridad Nacional de Competencia, Protección del Consumidor, Datos Personales, Metrología Legal y Registro de la Propiedad Industrial. Además, es miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y de la International Bar Association. Y también del Colegio Colombiano de Juristas, del cual también es su secretario general. Señor Barreto, tiene la palabra. Muchas gracias, Patrick, y buenas tardes para ti desde Colombia. Nuevamente le extiendo un saludo a las autoridades de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, a las demás personas que nos acompañan, y en especial a México, Argentina, Uruguay, Portugal y Costa Rica, que sé que están con nosotros. Gracias a todos, uniéndome a la felicitación que ya extendí a Patrick al Reino de España por la ratificación del convenio, al trabajo que ha venido adelantando Costa Rica, y espero prontamente, como lo hablamos alguna vez aquí en Bogotá, Patrick y mi persona, que Colombia pueda seguir trascendiendo esa senda de convertirse por lo menos en observador del convenio 108, y ojalá, pues, ratificarlo. Para mí es doble motivo de orgullo poder estar con ustedes en esta tarde. El primero, no solamente por, como lo señalaba Patrick, nuestra conmemoración de los 40 años del convenio 108 en el Día Internacional de la Protección de Datos, sino porque es mi primera intervención, aun cuando sea virtual, como presidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, y para mí en lo personal, pues, es un gran orgullo, y le agradezco a los demás miembros de la red, los estados, los observadores y las organizaciones, por la confianza que han depositado en Colombia al turno de celebrar, conmemorar este día, y agradecerle a mi Delegatura de Protección de Datos, en donde está el doctor Nelson Remolina y su equipo, a quien se conocen muy bien. Creo que esa trascendencia para un país andino, para un país latinoamericano, es importante, y para nosotros, pues, es motivo de orgullo poder representarlos en esta presidencia pro-témpora de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Creemos que como un foro de integración regional, pues, tendremos que unificar y aunar nuestros esfuerzos. El marco de la pandemia ha probado, se va a contar de lo triste y lo retador, también un tema de interés de las autoridades de protección de datos, toda la discusión alrededor de las aplicaciones, de la trazabilidad, de los datos seguros, del flujo de información y de la necesidad de mejorar al futuro nuestras políticas públicas, pues, vendrán sobre esa égida de la protección de datos. En el mundo no hay discusión más actual, se los ratifico yo también, que soy autoridad de competencia y consumidor, en donde la protección de datos es el centro de la discusión actual en el mundo. Así que en buena hora también por ese inusitado interés. Y tal vez algo paradójico, que en Colombia hasta años recientes, quisiera decir que desde los últimos dos años hasta ahora, la protección de datos personales se ha convertido en un detonante real de la agenda pública, del interés de los consumidores y de los ciudadanos, pero sobre todo de la acción de esta autoridad que ha querido marcar la impronta, por lo menos en los estados andinos, y ojalá se vuelva un referente también para la región. Creemos también que el hecho de que cada vez podamos coordinar en mejor sentido nuestras investigaciones, nuestras órdenes, la construcción de guías y elementos e instrumentos ex post y ex ante, redundará no solamente en la vigencia del Convenio 108, en nuestras propias legislaciones, sino en tratar de impulsar la agenda regulatoria hacia los terrenos adecuados. A manera de ejemplo, me permito referirles que la Comunidad Andina de Naciones no tiene un instrumento en materia de protección de datos personales y es una discusión que deberíamos abordar. Sabemos que la Organización de Estados Americanos es observadora de la red, pero también quisiéramos impulsar un poco más la agenda en los estados americanos y por supuesto desde el nivel global poder contribuir a esa discusión tan interesante, pero sobre todo tan pertinente que hay entre los dos regímenes vigentes, el anglosajón y el europeo, y el importante trabajo que tienen los estados americanos en donde pues gravitamos un poco en la mitad de dos regímenes, tanto por los compromisos del comercio y del derecho internacional, pero también con el horizonte claro de que nuestra finalidad es la protección de los datos personales de nuestros conciudadanos. No hay un tema que me llene de más satisfacción y orgullo al mando de esta superintendencia que la protección de datos personales y creo que esa satisfacción, ese interés y esa alegría que me produce el tema, ha sido un elemento que de la mano con el trabajo del doctor Remolina hemos podido tratar de no solamente afincar en el orden nacional, en el orden internacional, sino que ahora se nos reconoce con esta presidencia que realmente me llena de mucho orgullo, tuve ocasión de compartirla con las autoridades ejecutivas en este país y con el señor presidente de la república y esperamos poder hacer grandes cosas. Hoy con motivo de la conmemoración del convenio 108 también hemos tenido nuestra propia agenda interna, ya lo señalaba Patrick, el mundo amanece y duerme o termina esta fecha con protección de datos a todo lo largo y ancho del globo, desde Asia, África, Ocedanía y ahora con América y para nosotros es muy importante poder conmemorar esto. Ayer precisamente celebrábamos otro evento en el marco de la protección de datos personales y quería compartirles simplemente tres elementos que salieron a relucir en el marco de este evento sobre computación e inteligencia artificial. La necesidad de que podamos ajustar nuestros marcos regulatorios para poder convertir la protección de datos en un derecho realmente vigente y realmente activo, como creo que ya lo viene siendo en muchas de estas jurisdicciones y creo que la discusión en materia de competencia, propiedad intelectual y protección del consumidor lo ha probado. Un enforcement efectivo, pero sobre todo rápido, en muchas situaciones que hoy día afectan a nuestros connacionales en un mundo cada vez más hiperconectado y con cada vez mayores riesgos en materia de protección de datos. Pero sobre todo, una cooperación administrativa o judicial dependiendo de nuestras propias realidades en poder compartirnos las mejores prácticas, la elaboración de guías, el compartirnos información y el sobre todo enfrentarnos en el buen sentido de la palabra a los gigantes tecnológicos sin por ello asfixiar el desarrollo industrial, pero nunca sin olvidar que nuestro primer deber es para con los ciudadanos y los consumidores. Creo que esa unión entre la participación de organizaciones internacionales desde el punto de vista clásico, de organizaciones no gubernamentales y de otros stakeholders en todo lo que tiene que ver con la protección de datos, probará de que va a ser uno de los derechos no solamente más vigentes y activos, sino tal vez mejor construidos, porque hay cada vez más intereses que deben participar a la mesa y seguramente serán los adecuados y los apropiados. Nuevamente, me uno a la celebración de los 40 años del convenio 108. Hago los mejores votos porque ustedes, sus autoridades y sus familias se encuentren bien en el marco de esta trágica pandemia y les deseo lo mejor en esta jornada académica que sé que de seguro será muy interesante para todos nosotros. Nuevamente, muchas gracias a los miembros de la red, muchas gracias al señor Patrick Pérez, a la Secretaría, al Consejo de Europa y a todos ustedes en esta tarde. Bueno, le agradecemos mucho las palabras de Patrick Pennings y de Andrés Barreto. Continuando con el programa, vamos a dar paso a los ponentes, que son Filipa Calvao, Presidenta de la Comisión Nacional de Protección de Datos de la República de Portugal, Virginia Pardo, miembro del Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de Uruguay, Eduardo Simato, Director Nacional de Protección de Datos de la Agencia de Acceso a la Información Pública de la Argentina, Francisco Acuña y Josefina Román, ambos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de los Estados Unidos Mexicanos, y Elizabeth Mora, Directora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes ProDab de la República de Costa Rica. Bueno, para realizar la moderación, le voy a dar la palabra a Rafael García Gonzalo, que es Director de la División Internacional de la Agencia Española de Protección de Datos y Secretaría, además de la red. Y les recuerdo que en la sección de Q&A del sistema tienen la posibilidad de hacer algunas preguntas para los... Gracias, Rafael. Muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Muy buenas tardes, noches a todos, tanto a los participantes en esta mesa que iniciamos ahora como a quienes nos están siguiendo online. Bueno, mi tarea aquí es la de ser moderador y, por tanto, no quiero ocupar excesivo tiempo de esta mesa. No quiero simplemente subrayar un hecho obvio, y es que ya ha sido repetido, y es que este evento es uno más de los que pretenden conmemorar, marcar la festividad que hoy celebramos, que es la del Día Internacional de la Protección de Datos. Y normalmente, habitualmente, estos eventos se utilizan fundamentalmente con dos objetivos. Uno es el de glosar el papel del convenio 108, ahora convenio 108+, como nos tendremos que empezar a acostumbrar y llamarlo en el futuro. Y, por otro lado, normalmente se aprovecha también para pasar revista a los eventos que han marcado, digamos, la Agenda de Protección de Datos en los mesos recientes, en el año, transcurrido desde la última vez que celebramos una fecha similar. Y yo creo que nuestra mesa tiene que girar un poco en torno a estos dos temas. Yo me gustaría que los participantes abordaran en este orden cómo ha sido el año en sus países, qué eventos, qué novedades han marcado este año sus países en materia de protección de datos. Andrés Barreto ha hecho ya una referencia a algo que probablemente nos va a afectar a todos y va a salir repetidamente en las próximas intervenciones, como es el impacto que la pandemia ha tenido en materia de… en el ámbito de la protección de datos. Evidentemente, su impacto ha sido muy, muy grande en otros sectores, muy grande y muy importante y, lamentablemente, negativo en la mayor parte de los casos, pero también ha afectado al ámbito de la protección de datos. Y yo creo que, digamos, con un resultado probablemente, al menos tal y como lo podemos percibir desde mi país, desde España, con un resultado, yo diría aquí, ambivalente. Por un lado, es cierto que nos hemos visto obligados a hacer interpretaciones, en ocasiones complicadas, de la normativa de protección de datos y que, evidentemente, en sus principios se han visto sometidos a prueba. Pero yo creo que también, y esta es probablemente la mejor de las noticias, se ha demostrado que es posible conciliar unas medidas eficaces en la lucha contra una situación tan extraordinaria como la que hemos vivido y todavía estamos viviendo con el respeto al derecho a la protección de datos y que nuestras normas, en la mayoría de los casos, están capacitadas para resolver este tipo de situaciones. Me gustaría oír los participantes cuál ha sido su experiencia en ese tema, que, como digo, seguramente nos va a afectar a todos, pero también otros aspectos que no necesariamente sean este. Y luego también me gustaría, pues desde sus diversas posiciones, en algunos casos, como ya se ha dicho, los países de los que provienen, las autoridades que hoy se reúnen en esta mesa, han accedido ya al convenio 108, participan en el comité, en otros casos están en vías de hacerlo. Y, por tanto, me gustaría también obtener esa visión del papel del convenio 108 o de la valoración que se hace del papel del convenio 108 desde las diferentes perspectivas. Y ya sin más dilación, porque he prometido no ocupar mucho tiempo, creo que debiéramos comenzar. Yo voy a seguir el orden de participantes que está en el programa, con una excepción, y es que nuestra compañera Elizabeth tiene que atender a otras obligaciones de modo casi inmediato, y, por tanto, le voy a dar la palabra primero a ella, y con la salvedad de que, si posteriormente hay alguna pregunta que se plantea en el chat específicamente dirigida a la autoridad costarricense, pues se la haríamos llegar para que la pudiera contestar a la persona que la haya formulado. Y, como digo, sin más dilación, Elizabeth, tienes la palabra. Buenas noches, encantado de recibirte. Y yo creo que, en tu caso particular, aparte de esta referencia a los hitos que han podido marcar en la agenda de la protección de datos en el último año, la pregunta más oportuna es realmente cuáles son las expectativas, por así decirlo, de que vosotros podéis tener de cara al acceso al Comité Centro 8, de cara al acceso a la participación en el Comité, puesto que Costa Rica es un estado que está en este camino, que está en esta vía. Y ya sin más, Elizabeth, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Rafael. Un saludo muy especial para todos. Buenas tardes en Costa Rica. Son las 2 y 20 de la tarde acá. Entonces, bueno, un saludo muy especial a todos. Y, como siempre, agradecer a la red por estos espacios que nos permiten intercambiar posiciones y puntos de vista que eventualmente resultan súper enriquecedores para lo que estamos haciendo desde Costa Rica en el tema de protección de datos. Bueno, primero quería contarles que desde que yo estoy en la agencia, que es hace ya casi 6 años, habíamos tenido la ilusión de celebrar este día con bombos y platillos, como decimos acá. Y, bueno, no se nos había dado la oportunidad y ahí tengo tal vez algunos conocidos y amigos de la red que saben que yo andaba ahí tocando puertas porque queríamos organizar un evento a la altura de lo que significa el Día Internacional de la Protección de Datos. Y, bueno, evidentemente en aquel momento, antes de la pandemia, la idea era que pudiéramos celebrar este día de forma presencial. evidentemente no se pudo, pero este año logramos hacer un congreso virtual. Desde el lunes lo cerramos hoy al medio de hora de Costa Rica y tuvimos exponentes de diferentes países y también tuvimos algunos expertos nacionales y, bueno, ha sido todo un éxito. Estamos súper satisfechos desde la agencia con la cantidad de gente que hemos podido reunir a lo largo de esta semana. Y, bueno, además, como les comentaba, podríamos decir que estamos cumpliendo un sueño de culminar un 28 de enero, un congreso de cuatro días y con la calidad de expositores que tuvimos esta semana. Sin duda alguna, en este momento es un tema que está en la palestra y es la solicitud formal que hizo Costa Rica a finales del 2018 para adherirse al Convenio 108, ahora en su versión Plus. Y, bueno, esto es un tema que acá en el país se discute y hay diferentes posiciones. Una, podría entenderse, y una de las posiciones que he escuchado a algunos expertos, es que qué sentido tiene que Costa Rica ratifique un convenio que cumple con estándares, con los más altos estándares europeos, sin antes haber tramitado una reforma integral a la ley 8968, que es la ley que rige en Costa Rica en el tema de protección de datos. Pero yo aún pensaría no solo en que no se haya logrado una modificación a la norma, sino que la agencia de protección de datos, la PRODAP, es una institución que, si bien es cierto, ya tiene este año cumplimos 10 años de la ley, no ha crecido lo que eventualmente se requiere para la cantidad de denuncias que estamos recibiendo, para la cantidad de consultas que se trabitan en la agencia, tanto de personas físicas como de instituciones públicas y de empresa privada. Entonces, aquí vamos al famoso refrán de qué debe ser primero, qué es primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Entonces, esta posición nos dice, qué sentido tiene adherirnos a un convenio si no hemos reformado la ley, pero además si la agencia como institución garante de la protección de datos personales en Costa Rica no tiene las herramientas, tanto financieras como de recursos humanos para poder enfrentar lo que eventualmente venga después de una adhesión de Costa Rica al convenio 108. Ese es como el escenario más oscuro que se nos plantea. Entonces, vuelvo a lo anterior, ¿qué debe ser primero? El huevo o la gallina, entonces, ¿qué sucede si nos adherimos al convenio 108 sin haber hecho esto anteriormente? Pero también, si nos vamos del otro lado, decimos, bueno, precisamente, el adherirnos al convenio 108 sería la plataforma sobre la cual Costa Rica podría montarse para, ahora sí, hacer todo aquel lobby político que se requiere en Costa Rica, particularmente porque estamos en este momento con una asamblea legislativa sumamente dividida. Hace 20 años habían dos partidos políticos en la asamblea legislativa, a lo sumo uno o dos diputados independientes, pero en este momento tenemos alrededor de cinco fracciones distintas para 57 diputados y que una aprobación de una norma necesita mayoría simple. Esas son dos terceras partes. Imagínense lo que es poder poner de acuerdo a todas esas fracciones en lo que realmente necesita el país en tema de protección de datos. Entonces, el adherirnos al convenio 108 vendría a ser como ese empujón que necesitamos en el tema, en el ámbito político para que Costa Rica, entonces, ahora sí, nos tomemos en serio el de esta ilusión que siempre hemos tenido de ser un referente de Centroamérica en el tema de protección de datos personales. Otros aspectos que hay que tomar en cuenta referente al convenio 108 es que si analizamos que la protección de datos se puede dar en un contexto internacional cuando la protección, las garantías que eventualmente puedan darse al individuo, al titular de datos personales, podría ser mucho más robusta. Además, lo hemos enfocado en el sentido de que un marco regulatorio más estricto podría ser además un beneficio para las empresas y para atraer inversión extranjera, puesto que no es lo mismo tener normativa aislada que irnos adaptando de a poco a esos estándares internacionales que podrían garantizar el que Costa Rica llegue a ser un puerto seguro, siendo además Costa Rica el primer país centroamericano en ratificar este convenio y como les decía anteriormente, ser entonces Costa Rica en la región es apuntada de lanza en materia de protección de datos personales. Sin duda alguna, también el que exista ya un compromiso a nivel de las autoridades, de gobierno, con la ratificación del convenio 108, eso nos permitiría a nosotros como institución ir a tocar puertas con argumentos mucho más contundentes y no solamente el discurso que venimos dando desde hace años, de decir, la agencia necesita ser fortalecida, se necesita más presupuestos, se necesita más personal, el recurso humano es calificado, es indispensable para poder cumplir con todas las obligaciones y todas las competencias que nos da la ley, pero entonces siendo que la gestión de adhesión es un tema político y que viene desde las autoridades de gobierno, eso nos daría a nosotros esa herramienta para ir, como les decía, a tocar puertas con argumentos más fuertes y más convincentes para lograr esto que tanto ansiamos que es que la agencia pueda crecer y que eso se vea reflejado en un mejor servicio al ciudadano. Pero, bueno, tal vez ya para cerrar con este tema, yo podría decir que probablemente una de las razones o una de las cosas que más nos podría ilusionar en el tema de la ratificación del convenio 108 es que sin duda alguna esto nos pondría a nosotros como país bajo el ojo del resto del mundo y sin duda alguna esto implicaría mayor inversión extranjera y sobre todo, que es algo que a nosotros como institución nos interesa muchísimo, es el hecho de que eso podría no solo atraer inversión, sino cooperación extranjera, que en un momento de crisis como el que estamos viviendo ahora, sin duda alguna, sería un baluarte para que la agencia pueda seguir creciendo y podamos alcanzar esa normativa y esos estándares que, como les digo, hemos soñado y hemos querido alcanzar desde que se iniciaron las actividades de la agencia. Esa sería mi intervención. Muchas gracias y los escucho. Muchas gracias, Elizabeth, por tu intervención. Por supuesto, siéntete libre de dejarnos cuando consideres necesario. Sabemos que tienes otros compromisos que te reclaman y, de hecho, te agradecemos el particular esfuerzo que has hecho para poder estar hoy con nosotros. Como digo, si hubiera alguna pregunta específicamente dirigida a la autoridad costarricense, pues, por supuesto, os la haríamos llegar. Y pasando ya, siguiendo ya con el orden de nuestro programa, me gustaría darle la palabra a Virginia, a Pardo Virginia, de la autoridad uruguaya. Y, en el caso de Virginia, mis dos preguntas o mis dos temas serían un poco los mismos, aunque, lógicamente, con un diferente enfoque. Por una parte, digamos, cuáles han sido los eventos o los aspectos más relevantes en materia de protección de datos desde la perspectiva de la autoridad uruguaya en el último año. Y, también, cuáles, en este caso, hay que recordar que Uruguay fue, no solo el primer país iberoamericano que se adhirió al convenio, sino también, si no recuerdo mal, el primer país no europeo que se adhirió al convenio 108. Y hace ya, como nos recordaban hace un momento, hace diez años, es decir, que tenemos ya una larga experiencia detrás de pertenencia al convenio. Y, por eso, en este caso, yo creo que la pregunta o la reflexión que le pediría a Virginia es realmente eso que ha supuesto, cuál es su experiencia como miembro no europeo del convenio 108 en esta, digamos, segunda parte de su intervención. Virginia, cuando quieras. Y, por favor, hay algo que no he dicho antes, pero que, aun sin decirlo, Elizabeth ha sido tan amable de respetarlo, sin necesidad de recordarlo, tenemos un tiempo más o menos limitado. Entonces, pues sí que me gustaría que las intervenciones se limitaran a un tiempo, digamos, razonable, diez, doce, trece minutos, para que luego podamos tener un cierto margen para también las preguntas que podamos recibir por el chat. Virginia, por favor, cuando quieras. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad es un honor y un placer contar con compañeros aquí de panel, verlos a la distancia, pero bueno, igual es un gusto poder verlos a través de la virtualidad. Bueno, en nuestro caso es Buenas Tardes, estamos en Uruguay, son las 17 y 38, de un verano que está empezando a ser caluroso, por suerte. Y bueno, obviamente es un gusto para mí, y también en nombre del Consejo de la Unidad, de Felipe y de Federico, que venimos trabajando ya desde los comienzos de la Unidad Reguladora en Uruguay, participar de esta actividad, en este día tan especial para todos, como ya se vino diciendo. Si bien trabajamos con el tema de la protección de datos personales todos los días y horas, es fundamental siempre celebrar una vez más la importancia de la redundancia de esta protección de datos a nivel mundial, y en especial poniéndose a la mesa los avances en América Latina y los impactos que ha tenido, y continúa teniendo en nuestras legislaciones el Convenio 108. Rafael, quédate tranquilo que voy a ir respondiendo a las preguntas que tú me has dicho, capaz que invierto el orden, porque ya más o menos lo tenía preparado, y si no, me voy a alargar de las dos cosas, no te voy a cumplir con los diez minutos, los que me conocen saben que me puedo hablar rato, largo, además en particular, bueno, nosotros siempre el tema del 28 de enero, siempre en Uruguay lo vivimos de una manera muy articular, porque nos toca, quien sabe, que estamos en el hemisferio nord-sur, en pleno verano y en plenas vacaciones estivales, y bueno, este año, el que pasó, y bueno, el que empezó, pero que por ahora no hemos logrado que haya una diferencia muy notoria en la práctica, este ha sido muy especial, y el verano también ha sido típico, las estaciones han sido todas atípicas, y bueno, pero creo que también el tema de, nos ha dado la oportunidad de poder reunirnos y tener eventos en el formato virtual, capaz que mucho más que lo que a veces podíamos hacer en lo presencial, entonces bueno, busquémosla, vemos la oportunidad de estas actividades. Bueno, el Comité 108 surge de una institución como es el Consejo de Europa, que para nosotros podría parecer lejana geográficamente, pero en los hechos ha marcado un camino en la forma de encarar la regulación y la protección de datos aquí en Latinoamérica, eso creo que es parte de uno de los temas que realmente valoramos muchísimo. Y si hacemos un poco de historia, creo que es importante, un poco para responder un poco lo que implicó este convenio en Uruguay, es un poco contarles cómo surgió el tema de protección de datos personales, y cómo nos reforzó el tema de sumarnos a todo lo que son estos estándares, el convenio 108. En Uruguay, la regulación específica dató mucho antes lo que fue la sanción de nuestra ley de 2008, ya en el año 2004, a través de una ley, la 17.838, consagraba la protección de datos personales a efectos de ser utilizada en informes comerciales, y específicamente en el tema de acción de avias datos. Esta ley ya explicitó en su posición de motivos la importancia del derecho humano fundamental y del derecho a la persona humana en lo que es dado por el artículo de nuestra Constitución, y su relevancia a nivel internacional destacada por lo que fue el encuentro de la red ya en el 2003 y la declaración del antiguo. O sea, si bien ya existía una ley vinculada a la protección de datos personales, con la sanción de la 18.331, que es la ley que normalmente en todas nuestras actividades explícitamente nosotros hacemos referencia, de agosto del 2008, ya hubo un camino en la materia vinculada a la protección de datos personales. No obstante, se visualizó que las normas anteriores no eran suficientes para la protección de las personas, también máxime considerando el impacto de las tecnologías e internet que estaban teniendo, la forma de gestionar la información personal, estamos viendo un poco bien, como decía Patrick, la importancia que ha tenido, los cambios que hemos tenido a nivel de la sociedad, la necesidad de contar con un derecho sólido que augura un desarrollo adecuado, también ha acompañado a un gran proceso de transformación y de políticas públicas vinculadas a la digitalización a nivel del país, a nivel de todo lo que es la implementación de gobierno digital, y modernización en todo lo que es el sector público, también el privado, y bueno, se evaluó, se dio una necesidad de realmente evolucionar significativamente el marco normativo uruguayo, y fue aprobado por la unidad en el Parlamento lo que fue también por un tema de destaque. Pero para el hecho, el hecho de contar con un sistema robusto, protección de datos a nivel nacional no era suficiente, y por ello en su momento, la recién constituida unidad reguladora, ya del 2008, es algo que, cómo pasa el tiempo cuando hacemos estos análisis así, nos empezamos a ver cómo, empezamos a sentir los años arriba, por suerte, tuvimos la suerte que el Consejo actual, porque también formó parte de la primera unidad reguladora, y estamos pudiendo vivir y sentir lo que fue el proceso de constitución y el crecimiento de todo lo que es el derecho en Uruguay, con sus dificultades y también con sus desafíos, se abocó a, estuvimos como un principal cometido, o principal desafío de extender los lazos de cooperación con otras organizaciones, e instituciones, o sea, para Uruguay, estando en estas latitudes, ser un país chico, a nivel también de población, tener también, como se decía en un momento, la dificultad es capaz de lograr una visión más global, o una escala en el poder tomar ciertas decisiones, es clave lo que es la visión y la perspectiva de otras autoridades del mundo. Nos incorporamos como miembro penal de la radio americana, comenzamos a participar en los foros internacionales, lo que ahora se llama el Global Privacy Assembly, también observamos la relevancia de incorporarnos al 108 y el protocolo adicional, que hasta ese momento estaba integrado por solo países europeos, pero bueno, que ya se demostraba, demostraba su vocación de universal, que eso también fue un tema que desde el primer momento nos sentimos muy acogidos y muy bienvenidos en estas instancias, que creo que también es importante resaltar. Ahí se inició el proceso de adhesión, en el 2011, con la invitación formal a forma parte del Consejo, y bueno, entramos en vigencia con lo que fue la ratificación, la ley 19.030, en agosto del 2013. Ese proceso determinó la compatibilidad de las disposiciones normativas uruguayas con las disposiciones del convenio. En ese momento empezamos a participar en las reuniones del Consejo Consultivo, entramos discutiendo, ya se estaba empezando a discutir lo que era la modernización al convenio 108 actual, el cual fue suscrito en Uruguay con respecto al 108+, nosotros lo suscribimos en su momento, y estamos ahora esperando, con mucha ansiedad, la ratificación parlamentaria por nuestro parlamento, ya tenemos media sanción, que fue antes del proceso parlamentario por el Senado, y bueno, ahora estamos esperando que luego de las vacaciones, verano, la Cámara de Diputados, que finalmente haga su parte y terminemos de transformarlo en ley de ratificación. Además, hemos procurado fomentar la adición del convenio 108 y sus estándares, que eso es parte de nuestro cometido como integrantes de la red, también en calidad de presidencia, pero también como un miembro más en el Comité Ejecutivo, apoyando las diferentes declaraciones semanales de la red veronicana, difundiendo el documento semanal del Consejo de Europa, que ya resaltamos y agradecemos, como son realmente de muchísima utilidad para el trabajo de las unidades, muchas veces no tenemos la capacidad o la infraestructura, los recursos que pueden llegar a tener otras unidades, y bueno, pensando también en el tamaño que tiene nuestro país, todos esos documentos y buenas prácticas, realmente son de un valor intangible para el equipo jurídico y el Consejo de la Unidad. Incluso hicimos el apoyo de traducirlo al idioma español, un poco también para socializarlo más a nivel de nuestro país, y también pudimos hacer una memoria explicativa en nuestra revista. ¿Por qué el convenio 108? En primer lugar, corresponde señalar que reconoce un conjunto de derechos y principios y obligaciones y disposiciones que están muy alineados por nuestras disposiciones y que se fundamentan en un truco común, como es la conservación del derecho de los datos personales como derecho fundamental. Además, se encuentra abierto a la adhesión de miembros de distintas partes del mundo, como refleja su actual integración, lo que garantiza un debate abierto a opiniones y experiencias, diversas por parte de diferentes expertos en la materia. También prevé mecanismos de asegurar transferencias seguras de datos entre Estados miembros, lo que es un potenciador del convenio internacional, es otro tema que también se habló en este panel, un conjunto de herramientas de cooperación para alcanzar los objetivos plasmados en el convenio. Este conjunto de posiciones comunes se observa en otras legislaciones de América y también las recomendaciones realizadas por la propia red a través de los estándares europeos americanos. Entonces, la palabra clave en este punto es la convergencia, y eso creo que es parte de lo que todos en los diferentes espacios estamos siempre apostando a promover. La influencia del convenio 108+, y los estándares mencionados en la modernización de la normatía uruguaya fue clara y es explícita en la reglamentación de dicha organización. No se expresa que se tuvieron en cuenta las disposiciones y doctrinas más recientes del nuevo reglamento europeo, los estándares de la red, el convenio 108 y el convenio 108+. Todos estos disposiciones y doctrinas han sido la base fundamental para lo que ha sido la evolución de nuestro marco normativo en estos últimos años. Vamos de ejemplo, el artículo 10 del convenio 108+, prevé la necesidad de que las partes se aseguren que responsables encargados tomen medidas para cumplir con las obligaciones previstas en el convenio y sean capaces de mostrar el hecho cumplimiento, o la posibilidad de que se realicen evaluaciones de impacto, entre otras. El artículo 12 de la ley uruguaya, que fue una nueva reacción dada por el artículo 37 de la 19.670, que se aprobó ahora en el 2018, justamente hace evolucionar el principio de responsabilidad a su principio de responsabilidad demostrada. Y ahí fue también con las incorporaciones de lo que fue la reglamentación posterior. También tenemos mucha vinculación con los del artículo 7 del convenio 108, vinculado a lo que es las medidas de seguridad y comunicación sin demoras, de violaciones que interfieran en los derechos y libertades fundamentales, y así sucesivamente. Ha sido una fuente de inspiración y de referencia clave para lo que es la evolución de nuestro marco normativo. Pero hay otros aspectos del convenio que también se pueden considerar y que hacen instrumentos de cooperación de las autoridades en momentos como el actual, donde la producción de datos personales se constituye en una restricción frente a iniciativas particulares y públicos por igual, justificados por la pandemia. Ahí entramos un poco ya en el tema, bueno, lo que hemos vivido, lo que hemos tenido que estar alertas y en algunos casos pendientes de lo que ha pasado este año. El tema de que se han querido integrar o restringir, muchas veces, de una forma bastante exagerada, los derechos de las personas, ponderando, capaz, o justificados, o marcados en la posibilidad de que la emergencia sanitaria o la pandemia lo habilite. Entonces, esos son temas que también nos han servido como marco de referencia y anclaje para tomar decisiones vinculadas a nuestras resoluciones o dictámenes. El artículo 17 del convenio 108 plus prevé la asistencia recíproca de las partes, incluyendo la asistencia mutua de cooperación e intercambio de información, que eso entendemos que es fundamental, la cooperación en investigación e intervenciones, incluso acciones conjuntas. En este sentido, es parte, creo que bien, la génesis y la ADN de la propia red, que formamos todos partes, de fomentar la cooperación de las autoridades, generar instrumentos de cooperación y trabajar juntos en desafíos comunes, de una forma unida y homogénea. Y como decía al principio, Uruguay es un país chico, es un país que tiene a veces poca llegada a las grandes compañías o las grandes intervenciones, y bueno, el trabajar de una forma unida y homogénea con los países colegas de la región, y emulando lo que también está pasando en el resto del mundo, es fundamental. Nuestra unidad, al igual que el resto de las autoridades, nos hemos enfrentado a un gran desafío el año pasado. Ya todos lo sabemos. Hemos emitido numerosos dictámenes, resoluciones y recomendaciones, un poco enniñado a lo que fue la consulta de Rafael. Hemos especialmente tenido que encarar la pandemia de la productividad de los autos personales. Hemos tenido que reforzar significativamente lo que es la capacitación y la sensibilización a las distintas entidades. Ya hemos tenido muchísimas más demandas, necesidades de formación, de generación de transferencia de conocimientos, de explicación, hasta de inducción, en algunos casos diría, de lo que es el cumplimiento del derecho, con un balance, obviamente, de lo que es algunas excepciones establecidas por lo que es la emergencia sanitaria, obviamente reforzando los conceptos de la finalidad y el interés general y lo que es el rol de los ministerios de salud pública, y volviendo a hacer énfasis en ese tipo de definiciones. Pero también hemos tenido que emitir un montón de documentos, hemos visto con mucho más énfasis la necesidad justamente de lo que es cómo tiene que trabajar el rol de los responsables, el rol de los encargados para adoptar decisiones vinculadas a la noticia ambiental vigente. Hicimos un trabajo muy importante que está dando muy buenos frutos y se está usando muchísimo con la autoridad argentina, con Eduardo y su equipo, vinculado a lo que es la evaluación de impacto, con guías prácticas. En estos momentos lo que nos ha demandado mucho la gente es asesoramiento puntual y concreto, ante consultas muy concretas, y en eso es donde hemos tenido que dedicar mucho esfuerzo en dictámenes vinculados al manejo de datos, a la comunicación de datos, al análisis de datos, a la integración, tanto de lo que puede ser una app para la emergencia sanitaria, para lo que ha sido el control de temperatura, el tema de reconocimiento facial, o sea, todas las cosas surgían con un fin y con un interés muy noble, obviamente, que es combatir la pandemia, pero bueno, siempre había algún punto en el cual había que hacer algún ajuste y alguna recomendación y algún llamado al cumplimiento de la normativa. Eso creo que nos ha pasado a todos durante todo este año. Muchos de estos documentos han sido resultado de sinergias por estas autoridades, hemos respaldado por marcos como la Reba Dominicana y el Consejo. Como siempre, también hemos siempre, más allá de este año, pero este año creo que obviamente nos ha desafiado, tenemos muchos desafíos por delante. En Uruguay, de acuerdo a una encuesta nacional, que realizamos anualmente a la población mayor de 18 años, tenemos datos que nos indican que el 50% de esas personas tienen conocimiento de asistencia de una normativa de datos personales. Nosotros, este es un dato que viene creciendo, de los últimos seis años, ha crecido un 10%, y generalmente los especialistas en la encuesta dicen que crecer un 10% es un salto importante, pero igual, ese 50% siempre nos resulta poco, y nos resulta lento, ¿no? Cuando estamos hace años trabajando en este tema y que entendemos que es tan importante, ¿no? Y tan de todos los días de todas las personas. Por otro lado, existe un porcentaje mayor de un orden del 75% que expresaron preocupación por el acceso a los datos personales por parte de terceros, y otro valor equivalente que dice que tienen una percepción de cumplimiento de la normativa, ¿no? Que ya estamos entrando, bueno, que hay en el tema de la preocupación, es que, bueno, por lo menos ya tienen conocimiento, tienen una sensación de riesgo y que eso también les genera una sensación de cuidado de sus datos personales, ¿no? Muchas veces el tema de preocupación va asociado a tomar medidas de prevención, ¿no? Por parte de las instituciones. Ahora, estos datos se deben analizar en un contexto mayor para poder incidir en tomar actores específicos. De hecho, conocimiento y preocupación varía de diferentes sectores de la población. En el caso particular de Uruguay, tenemos una brecha importante con el nivel educativo, que es real, o sea, estos fueron valores promedios, pero si nos miramos el nivel educativo bajo, empiezan a bajar el nivel tanto de conocimiento como de preocupación por qué pasa con mis datos personales, hay como más inconsciencia o más desconocimiento de ese riesgo, ¿no? Y también tenemos una penetración y acceso digital muy alto, que obviamente el año pasado fue algo que realmente fue impresionante y nos sirvió muchísimo, nos dio unas ventajas grandes, pero también significa un riesgo enorme o retos muy grandes. En el caso de Uruguay, más del 90% de la población en nuestro país accede a Internet todos los días. Y si además hacemos el cruce por jóvenes entre 14 y 19 años, es el 100%. El 100% de los jóvenes usan Internet diariamente en Uruguay. Eso, si lo vemos, volvemos al principio de la importancia que tiene el uso de datos a nivel de lo que es el Internet, imagínense el desafío que tenemos por delante, ¿no? Y potenciado obviamente por lo que fue la situación de pandemia. Por eso, en toda esta actividad y de promoción de políticas públicas, como muy bien se comentaba al principio, en la apertura, nosotros, para nosotros es clave que se profundice la sensibilización, la generación de conocimiento y competencias en las personas. Ese es un tema que, especialmente en los sectores más vulnerables, opuestos, es uno de nuestros principales cometidos. En la unidad siempre hablamos de ese tema y es parte de nuestras actividades. Este año pasado y este que comenzó, también es especialmente clave en eso. En ese sentido, para nuestra unidad y para todo el país, todo, como les decía, por el tema del tamaño, la escalabilidad y la capacidad de producir una cantidad de normatía y documentación, es fundamental y diría imprescindible poder seguir trabajando en forma conjunta, aprendiendo de todos ustedes, de todas las autoridades y de nosotros. También poder compartir, aunque sea en poca escala, nuestros avances. Tender puentes, no solo entre las autoridades, sino también entre las redes, de forma de potenciar esta sinergia. el hecho de que el comité consultivo del 108 y la red americana sean recíprocamente observadores, es un paso en ese camino, al igual que esta iniciativa. Así que, bueno, esperamos que sea una de otras tantas que vengan y eso es un poco, más o menos, lo que quería comentarles. Muchísimas gracias y quedo a disposición. Muchísimas gracias, Virginia, por tu intervención. Yo creo que has abordado en un esfuerzo que reconozco de síntesis un montón de temas que además nos pueden dar pie para preguntas en posteriores intervenciones. Y pasaríamos ahora a Eduardo Cimato. Eduardo es el director de la Autoridad Argentina y mis preguntas serían las mismas que ya hemos hecho. En el caso de Argentina, quizá con una peculiaridad y su situación quizás es distinta de la que, por ejemplo, de la que nos ha descrito Virginia. Argentina fue el primer país iberoamericano que obtuvo la declaración de adecuación por parte de la Unión Europea hace ya algunos años y al mismo tiempo ahora mismo está siendo también el primer estado iberoamericano que ha ratificado ya definitivamente el convenio 108+. Y bueno, quizá cabría preguntar y promulo mi pregunta en ese sentido. Bueno, ¿cuál es el valor añadido percibido por un país, en este caso Argentina, desde la perspectiva de protección de datos? Un país que, como digo, en principio tiene su régimen de protección alineado con los estándares europeos marcados anteriormente, lógicamente, por la directiva del año 95. no todavía estamos pendientes de evaluar ese alineamiento con el reglamento general de protección de datos y al mismo tiempo, sin embargo, hace un esfuerzo y hace un camino para adherirse al convenio 108+. cuál es un poco, digamos, esa motivación de este camino y, por supuesto, cuáles han sido los, qué temas están en la agenda de protección de datos ahora mismo en Argentina. Eduardo, cuando quieras, por favor. Hola, Rafael, muchas gracias a todos, es un honor para mí poder estar hoy junto a importantes referentes de la comunidad de protección de datos. Rafael, primero tengo que decir que todavía nosotros no ratificamos el convenio 108+, modernizado. Me complace decir, como nuestros hermanos uruguayos, que tenemos media sanción en junio del 2020, fue enviado al Congreso, fue aprobado fue enviado por el Poder Ejecutivo y fue, que ya tiene media sanción por parte del Senado y actualmente está en la Cámara de Diputados para su aprobación. Está siendo tratado en las comisiones de relaciones exteriores y asuntos constitucionales. Primero, a ver, una vez escuché decir a Federico Monteverde ahí en Uruguay en uno de los congresos escuché que dijo que los datos personales es el petróleo de los años 90 y qué mejor que hoy en el 2020 y hoy lo quiero tomar eso. ¿Qué pasó en el 2020? Los datos personales en este año asignado por la pandemia fue todo un reto para las autoridades de protección de datos personales, en particular para nosotros también. Se cambió mucho la forma de trabajar. Nosotros desde marzo estamos haciendo teletrabajo. Por suerte estábamos preparados para eso. Teníamos todas las herramientas para poder hacerlo, así que lo pudimos sobrellevar bastante bien. pero este año atípico asignado como le decía por la pandemia del COVID y todo lo que significó, implicó y sigue implicando en materia sanitaria, económica, social, política, me gustaría focalizarme en los avances que hemos logrado sabiendo que falta mucho camino por recorrer. En principio en lo que hace al convenio 108 nosotros somos el estado número 54 quiero resaltar que es fundamental para la agencia, para la Argentina la cooperación e intercambio de experiencias con las autoridades de datos para afrontar de manera conjunto estos desafíos globales planteados por la emergencia sanitaria del COVID-19. en este sentido quiero resaltar también las lecciones aprendidas en este tiempo la relevancia de contar con estándares globales en protección de datos personales y privacidad habiendo sido para nosotros fundamental ser parte del convenio 108 Esto posibilitó a nosotros nos posibilitó un diálogo y un trabajo constante marcado en la búsqueda del equilibrio entre la protección de la privacidad y la salud nosotros en la agencia de acceso a la información pública normalmente otros años nuestras mayores consultas eran sobre datos financieros el 2020 fueron datos de salud ahí vinieron nos llegaron denuncias accesos a historias clínicas tuvimos en eso el 2020 fue en lo que hace a las denuncias el top pero también participamos muy activamente en lo que hace nosotros no es que me volví experto nos volvimos expertos en apps y sistemas informáticos pero nos involucramos mucho con organismos públicos los que utilizaron nuevas herramientas para intentar mitigar lo que fue el COVID nosotros nos involucramos para que no se vulneren los derechos y se respeten los principios protectorios de nuestra ley 25.326 que es la de datos personales participamos con consultas participamos en protocolos como ponentes en foros o directamente iniciamos investigaciones de oficio también bueno fue un año de mucho trabajo un año atípico pero la verdad que lo vemos como muy positivo como te estaba diciendo le estaba diciendo antes todavía no tenemos ratificado el convenio 108 pero sabemos que lo que nos puede dar el 108 modernizado o plus nos permitirá tener estándares globales más actualizados contar con principios más robustos reforzados de privacidad posibilitará una mejor y mayor cooperación y eso que hoy por hoy realmente tenemos una sinergia muy importante con el resto de las autoridades y desde ya fundamentalmente también en materia de transferencia internacional para armonizar criterios acorde a los estándares globales de transferencias de datos definitivamente la ratificación del convenio 108 para nosotros convenio modernizado el plus para la Argentina favorecerá muchísimo la fluidez en las transferencias internacionales entre países de datos sin que la privacidad se vea afectada también sin dudas colaborará para el análisis en cabeza de las distintas autoridades de protección de datos del mundo algo que en el caso de Schrems ya se dejó más que claro que se realice tomando en consideración un marco estandarizado circunstancia que en un mundo globalizado reviste una importancia suprema para fomentar la fluidez de esta protección de los datos de todos modos afortunadamente podemos decir que en la actualidad nuestro país el razonamiento utilizado por la agencia de acceso a la información pública argentina al analizar las transferencias internacionales sigue el razonamiento que va en línea con el caso resuelto por el máximo tribunal europeo el que les comentaba recién Schrems con esto que quiero decir muy brevemente que el flujo transformante viso hoy en nuestro país es posible de manera fluida con la utilización de cláusulas contractuales estándar o bien si se apartan de esas cláusulas contractuales pueden presentarlos en la agencia de acceso a la información pública autoridad de aplicación de la ley para su aprobación también contamos con otras herramientas como la resolución 159 que la agencia estableció el alineamiento de normas corporativas vinculantes como un mecanismo para ajustar a la regulación argentina las transferencias internacionales entre compañías multinacionales ahora en lo que hace a nuestra ley la ley 25 326 ustedes saben que hace bueno nuestra ley tiene 20 años necesita ser actualizada muchos de ustedes lo saben y si no se los comento a nosotros cuando la dirección nacional de protección de datos personales pertenecía al ministerio de justicia hemos realizado un anteproyecto para modificar la ley que ese anteproyecto se transformó en un proyecto que fue enviado al congreso en el 2018 pero lamentablemente en el transcurso de esta pandemia perdió estado parlamentario pero no son todas malas noticias porque en noviembre de este año fue introducido se presentó un nuevo proyecto de modificación de la ley 25 326 que actualmente está en diputados para su análisis y lo positivo para nosotros para la agencia de acceso a la información pública es que toma en gran parte nuestro proyecto original presentado allá por el 2018 el año 2020 para nosotros fue duro trabajamos un montón laburamos y a decir como se dice en Argentina trabajamos un montón pero este 2021 le vamos a poner muchas más fuerzas vamos a seguir muy de cerca para ratificar el convenio 108 plus o modernizado y le vamos a dar seguimiento para que por fin nosotros podamos como Argentina tener una nueva ley de protección de datos personales actualizada y conforme estándares internacionales bueno muchas gracias por su atención y bueno lo sigo escuchando muchas gracias Eduardo y perdón por la confusión mis informaciones eran que ya estaba plenamente a ratificar el convenio pero de todas maneras la buena noticia como has dicho es que está en fase avanzada de ratificación y por tanto pues esperemos que que mi error se haga se haga verdad en el tiempo más breve posible y pasamos ahora a nuestros compañeros de la autoridad mexicana de protección de datos del INAI tenemos con nosotros a Josefina Román y a Francisco Acuña comisionados ambos del INAI y me gustaría aparte por supuesto de conocer cuáles son los temas digamos hot topics ahora mismo en la en la las preocupaciones de nuestros compañeros en la en la autoridad mexicana y entrando en el ámbito del convenio 108 yo creo que se han mencionado se han dicho han hecho referencia a algunos elementos que probablemente me gustaría que Josefina o Francisco pudieran también abordar y es que hemos oído a Virginia y también a Eduardo hablar de cooperación entre las autoridades de asignataria del convenio y muy en particular aquí nos interesaría hacer alguna reflexión sobre el valor que el convenio puede tener para la cooperación entre las autoridades iberoamericanas entre las autoridades en este caso de la red iberoamericana y también hemos oído hablar a Eduardo de transferencias internacionales y aunque yo al principio me refería a que bueno efectivamente la pandemia COVID ha sido el hecho o el hito que ha marcado desde todos los aspectos el año 2020 también hay otro evento que ha marcado el año 2020 al menos en la Unión Europea y también lógicamente por extensión dado que hablamos de transferencias internacionales de datos en otros países del mundo que ha sido la conocidísima sentencia REMS 2 y Eduardo hablaba de transferencias internacionales y de la utilidad que ese tipo de estándares que el convenio puede representar puede tener desde esa perspectiva desde la perspectiva de la facilitación de los flujos de datos y por tanto me gustaría también pedir a Josefina o a Francisco que hicieran una reflexión también sobre el valor que puede tener el convenio en este desde esta perspectiva en este momento en un en un mundo post REMS 2 y también desde su perspectiva no hay que olvidar que México está también presente en APEP y que por tanto de alguna manera comparte estándares y referentes de tanto del Atlántico como del Pacífico y ya sin más Josefina Francisco no sé quién de los dos va a intervenir primero Gracias Rafael he acordado con mi compañera Josefina ser yo quien quien asuma la representación por razones naturalmente del espacio y del tiempo debería reclamarte cariñosamente que a mis anteriores compañeros no le hiciste cuestionamientos específicos pero no lo voy a hacer es mucho el aprecio y además porque te recuerdo desde antigua qué mejor escenario para habernos conocido en ese espacio sentimental referente y señero histórico del pasado no hispano de la América entera quiero desde luego con la vista aquí de Josefina cariñosamente relatar brevemente efectivamente son muchos los pasos y las acciones que el Estado mexicano a través del INAI el Instituto codirigimos Josefina y un servidor y que yo he dejado de presidir apenas hace un mes ha dirigido sus acciones primero hacia el Consejo de Europa y a través de la Cancillería ha iniciado las gestiones correspondientes para acelerar el reconocimiento formal del camino que viene a buscar la adecuación propiamente al reglamento utilizando la vía del artículo 45 que una vez que el Japón logró por esa vía el reconocimiento para evitar tener que pasar por los trámites parlamentarios legales que nos harían falta no dejando de reconocer con humildad que el Estado mexicano ha construido unas instituciones especialmente sólidas por el blindaje constitucional de su autonomía y además de ser el INAI la máxima autoridad administrativa para el Estado mexicano en materia de protección podríamos decir omnicomprensiva o integral de los datos personales tanto en el sector público en donde se albergan las bases de datos personales más grandes por la lógica consideración un país de 130 millones de habitantes nos ha dicho el censo recientemente 127 millones y por otro lado en el ámbito del mercado efectivamente con la PEC pero antes desde antes con la APA en la cuenca de Asia Pacífico logrando importantes caminos en solitario desde América Latina cosa que hay que reconocer que Colombia ya también se ha integrado y con el caso concretamente de este año encontrarnos favorecidos desde el 2018 me tocó ir a Bruselas a recibir la estafeta para organizar nada más y nada menos que la Asamblea Global de la Privacidad este año iba a ser el anterior año perdido año perdido para tantas cosas pero ganado curiosamente quizá para muy pocas en algunos sentidos desde luego por la compensación ominosa que tiene que ver con la pérdida de vidas tantas en el mundo por este flagelo espantoso de la pandemia que México ha dejado pavorosos daños en costa de vidas humanas muchas muchas más en proporción que otros muchos países que hicieron la tarea correctamente y que siguieron una estrategia adecuada quiero decir en el camino de lo pedido que bueno esta cumbre global de la privacidad como ustedes lo saben será un momento para el continente y no solo para el continente para la región sentimental de Iberoamérica que nos enlaza tan sin dejar tampoco de reconocer que España ha sido pionera en este terreno e impulsora muy acertada y muy bien recibida en la comunidad europea para trabajar en la constitución del máximo espacio de protección de los datos personales en el mundo entero sin lugar a dudas la reciente actualización del T-MEC como le llamamos al tratado de libre comercio que existe desde el año del 90 92 en México con la vinculación desde luego territorial con el cono norte con los Estados Unidos de Norteamérica y con Canadá vino a vigorizar también la importancia del tráfico transfronterizo de datos personales y de otros elementos no quiero desde luego hacer menos a Filipa Calvao representando al Portugal que desde luego al referirme debía haber dicho a la península iberoamericana y desde luego al gran papel de Portugal perdón Filipa no era intención acaso es que me ciega la condición de español de América por haber vivido allá unos felices años de formación académica pero sí quiero decir que tampoco desconocemos el camino iniciado por el Uruguay y por la Argentina porque como comunidad somos recíprocos y somos sensibles a que ellos iniciaron un camino en esta materia cuando nosotros más bien lo iniciamos en transparencia y acceso a la información habiendo eso sí sido nosotros el caso mexicano el modelo mixto o bifrontal por haber integrado en una misma autoridad las dos competencias que eso sí lo puedo asegurar ha sido un acierto quizá tal es que otros países nos han seguido porque se vuelve un conflicto para las agencias de protección de datos personales bueno más bien para las instituciones incipientes de transparencia en la región el toparse siempre con la soberanía de autoridad de las agencias en materia de poner a veces en conflicto los avances en transparencia respecto a los diques naturales que tienen la preeminencia de la protección de la vida privada más bien de la privacidad como concepto jurídico respecto incluso avances de transparencia en este momento en México estamos precisamente buscando el ensanchamiento no competencial porque se está dado por norma pero sí en términos de la realidad porque sigue siendo una materia que hay que decirlo requerirá de un enorme trabajo de concientización y divulgación y esta pandemia decía yo ya antes ha venido a colocar la era digital por encima de la era incluso que llamamos vamos a decir la era de la vida real cada vez tenemos más vida dentro de la dimensión digital y por eso la semana internacional de protección de datos que coordina josefina román mi querida compañera tuvo como lema el propulsar precisamente un relanzamiento de las condiciones para instalarnos de manera asertiva de manera fructífera en la dimensión de la digitalidad con todos sus componentes el mercado el estado han y tendrán que reconocer tras esta pesadilla mundial de la pandemia que nos colocaron las circunstancias en un plenilunio de la era digital y en un problema también por los problemas que tiene la desregulación la fortuna de la libertad de expresión y otros problemas que generan las incógnitas y lo que yo llamo los misterios de la vida digital pero para hacer un pequeño recuento no cabe decir no está de más decir que en 1981 la década de los años ochentas en los que la globalización se impuso ya con determinaciones visibles al menos para nuestro contexto porque en México como tantos otros países que se consideraban de desarrollo intermedio entonces se decía de días de días de desarrollo concepto que luego fue considerado un estigma más que una solución correcta suscribió el GAT y ahí empezó en el 85 después de un sismo demoledor de la gran ciudad de México la incursión mexicana por este terreno y además reconocer que es una economía de las más importantes de nuestra región y que por esa razón tenía que ponerle orden por el lado de reconocer de manera progresiva aunque fuese durante algunos años de manera lenta y sistemática la la encardinación en la protección global de la privacidad mirando como ya lo dije al Asia Pacífico pero sin lugar y al norte pero ahí sí quiero decir sin duda y no creo que sea yo descortés ni falto de cuidado al decir que la cima ha sido Europa y la cima es Europa porque sigue siendo ya lo dije el espacio de avanzada para la protección de la vida de la privacidad a partir de los datos personales entonces pues las gestiones vamos a decir institucionales formales que la Cancillería Mexicana inició y que seguimos con interés y con ansia van para allá queremos el contexto desgraciadamente de la pandemia no augura avances importantes en materia de regulación avanzada para la actualización de aspectos de nuestra legislación en protección de datos entre particulares que es la que nos detiene la verdad para poder merecer por vía más fácil o más rápida quizá el reconocimiento de la plena adecuación al reglamento pero vamos a optar como ya lo dije hace unos minutos por el ejemplo Japón que nos permite brincar la alcabala saltar la alcabala de las legislaciones de los trámites parlamentarios pendientes y poder con eso pues esperemos venturosamente que la celebración de la cumbre global la asamblea global de la privacidad todavía estamos con el enorme problema el sortilegio diría yo para hacer uso de las expresiones del mejor castellano que hay que también cuidarlo con esmero en el asunto de brincar los dilemas que esto ha constituido esperando que la vacunación se vuelva un asunto que nos permita llegar a octubre 18 al 22 con una con una celebración semipresencial porque la verdad es tanto el empeño y el afán y no por eso decir que estos encuentros que son ahorita remediales y afortunadamente que nos permiten mantener el camino y situar los problemas sin interrupción al menos pero sí buscar que ojalá sea semipresencial para volver a estretarnos aunque sea con distancias y cuidados de cubrebocas que esos yo creo que se quedaron para el porvenir por lo pronto del ilimitado futuro a corto o mediano plazo entonces pues redondeando y reconociendo las aportes que Virginia que Eduardo que Nelson siempre además tampoco puedo olvidar Nelson que desde la red iberoamericana producción de datos personales que abran cabezas con tanta fortuna México ha sido también un país activo participante que le tocó presidir que no dejará de jugar un papel ahí siempre de sumar esfuerzo de participación sin egos ni celos regionales o locales sino al contrario con una labor de complementariedad para sumar nuestras pues enriquecedoras singularidades a este ya vamos a decir sedimento sedimento afortunado que debemos defender todos los aquí presentes y los ausentes que nos han precedido en estos caminos de jugar un papel de voz y de aliento directo e indirecto para que esto que ya es un bien colectivo del mundo pero de la Iberoamérica y de la Europa completa dado que el Consejo es el que cumple años hoy y si yo me puedo atrever a cerrar con una especie de colofón pues por qué no decirlo a lo mejor alegórico que en el 81 comenzó la comenzó la modernidad la modernidad del mundo y nunca mejor dicho cuando el Consejo de Europa comenzó en este camino de unificar las diferencias globales y de hacer de este entorno un entorno saludable para la vida porque al final de cuentas para algunos todavía parece un artificio de inversionistas y de turistas y de clientes y de proveedores los que hacen que este asunto cobre una dimensión hasta incluso pues hay que decir lo importante y efectista en la economía global yo creo que el humanismo plena dimensión el humanismo que Europa pues de dos mil años de proverbiales avances en la cimentación de una visión que gire en torno a la persona humana nos permitirá continuar con desvelos sin pausas en este camino que nos obliga a unirnos y aparecernos más en beneficio de la persona humana que al fin de cuentas es la misma en todas las partes del mundo muchas gracias de verdad cedo agradezco otra vez a mi compañera Josefina Román haber cedido mi palabra ella hubiese seguramente agregado más detalles de esos específicos de la ejemplificación concreta de la casuística pero yo con su adu... con su adu... con su... es la referencia esta a la mexicana y muy a la a la de un servidor gracias a todos muchas gracias Francisco por tu intervención yo sobre todo me quedo con un mensaje y es ese deseo de que en este año 2021 verdaderamente podamos reunirnos en México con motivo de la conferencia internacional asamblea global de privacidad y que de alguna manera nos saquemos la espina del pasado año cuando pues en fin todas nuestras esperanzas se vieron frustradas y tuvimos que que recurrir a ese a ese sustituto a ese sucedáneo que fue la conferencia y como tú bien decías Francisco gracias a Dios que tenemos esos sucedáneos que por lo menos nos permiten mantener mantener una cierta continuidad en nuestra actividad y pasamos ahora como se dice en inglés last but not least a Filipa Calvao Filipa es la presidenta de la comisión de la autoridad portuguesa de protección de datos y mis preguntas evidentemente son las mismas y en este caso desde mi pregunta o las referencias al convenio 108 tendrían que tendrían que ser cuál es la reflexión que puede hacerse de Portugal que es de los que hoy participan en la mesa y excluyendo a España el único país europeo y que comparte de alguna manera ese doble estándar europeo de la pertenencia en la Unión Europea y al tiempo que pertenece también al Consejo de Europa convenio 108 y al y al comité consultivo del convenio Filipa nos va a hablar en inglés porque le resulta más más cómodo que tener que hacer esfuerzos para hablar en español que habla bien pero evidentemente una presentación más larga le puede resultar mucho más complicado Filipa de todas maneras te agradecemos tu esfuerzo y cuando quieras the floor is yours es de paso así que a ver que se me entienden si no me entenderem con un liger acentuación en español aquello que en portugueses llamamos lo portuñol que no es gran cosa pero voy a tentar si no me entienden paso al inglés vale vamos combinar así tá entonces muchas gracias es una honra estar aquí con vosotros es para Portugal apesar como Francisco que bien sublinhou de no ser un país y autoridad que más colaboran activamente nesta red es aún así para nosotros una honra estarnos en esta red e irnos aprendiendo con todos porque yo la nuestra perspectiva una perspectiva de país europeo como dice Rafael de país europeo estar na red iberoamericana es para nosotros un fórum de debate refrescado de ideas nuevas de perspectivas nuevas de protección de datos porque no velho continente generalmente estamos siempre todos a dizer o mismo y portanto es positivo oír novas perspectivas perspectivas do otro lado do Atlántico pois o convénio 108 tem assumido aqui e o Conselho de Europa está naturalmente de parabéns hoje o convénio 108 tem assumido um papel fundamental na promoção da protección de dados e na promoção de leis de legislación nacional de protección de dados por todo o mundo e que são desses estándares comuns para tutela da protección de dados mas ao mesmo tempo e através disso da privacidad da liberdade da igualdad ou da não discriminação todo um conjunto de valores fundamentais para o desenvolvimento dos seres humanos para o desenvolvimento da sua personalidade e em todo o mundo portanto não apenas na Europa não apenas na América Latina também na Ásia também na Oceania também na África e aproveito aqui para por exemplo dar aqui o exemplo de Cabo Verde um pequeno país africano que é culturalmente muito próximo de Portugal e que é não só aderiu já à Convenção 108 ao Convénio 108 como também é observador não é membro mas é observador da nossa rede ibero-americana e portanto mostrando assim a capacidade dinamizadora do Convénio em captar e promover difundir esta política de proteção de dados e de promoção dos direitos fundamentais no contexto dos tratamentos de dados pessoais eu vou aqui focar mais diretamente Rafael na Convenção 108 Más Plus nesta convenção neste convénio modernizado porque de facto é este agora o documento que interessa são estes os estándares comuns que nos interessa apelar Portugal ainda não ratificou mas não há dúvida que é este o convénio que interessa aqui apelar para nos dar o tal quadro comum os tais estándares comuns que permitirão no futuro não apenas garantir uma efetiva cooperação entre todas as autoridades de proteção de dados a nível global e uma cooperação que se concretize também no enforcement e portanto que nos ajuda a efetivar a proteção de dados a nível global mas também a nível no plano das transferências internacionais os fluxos internacionais de que há pouco falavam pois sobre as transferências internacionais eu não tenho dúvida depois do acórdão da decisão aos SREMS 2 que evidentemente para quem está na Europa e quem tem as suas empresas os seus controladores a quererem fazer negócio com outras empresas do resto do mundo pois é importante que se encontrem soluções ferramentas que garantam esse fluxo comercial e no campo das relações comerciais mas também no campo da investigação científica é importante que se garante esse fluxo essa transferência fluida de dados entre os diferentes países a nível global a partir da Europa e a dificuldade ou o tempo de espera por uma eventual decisão de adequação da Comissão Europeia de que falava há pouco Francisco é na verdade pode ser acelerada depende do ritmo da produção legislativa de cada país de cada Estado mas pode de facto ser encontrada na adesão à Convenção 108 mais no acesso ao Convénio 108 Plus porque não tenho dúvida dada a similitude a precedência de estándares consagrados no Convénio 108 mais e dos estándares consagrados no GDPR no nosso regulação general de proteção de dados europeia não tenho dúvidas que essa similitude facilita as transferências internacionais isto é uma empresa que um controlador que na Europa queira transferir dados para outro país consegue facilmente através de cláusulas contratuais fazer essa transferência para um país terceiro porque sabe se isso acontecer que no país de destino esse país terceiro aderiu à convenção e portanto tem um quadro um legal framework um quadro legal conforme com um nível equivalente de proteção de dados equivalente ao da União Europeia e isso dá a segurança que precisamente o Tribunal Europeu o Tribunal de Justiça da União Europeia quis garantir a segurança de que o país a lei do país de destino a lei do país terceiro não esteja do país destinatário ou recipiente como o Ló diz acho eu que essa lei não ultrapasse não prevaleça a lei nacional desse país terceiro não prevaleça sobre aquelas que são as cláusulas acordadas entre o controlador que está na Europa e a empresa que está nesse outro país ou seja esses common standards que o convênio 108 mais vai garantir e que no plano das transferências internacionais está também no convênio 108 plus mais reforçado essas garantias creio são suficientes para agilizar para facilitar essas transferências internacionais sem ter necessariamente que se estar à espera de uma decisão de adequação da Comissão Europeia de todo modo enfim não há dúvida que temos muito trabalho pela frente muitos desafios pela frente a pandemia veio mostrar que os desafios são comuns são globais que seja na intensificação dos tratamentos de dados de saúde com novas ferramentas seja no plano do trabalho à distância o teletrabalho o teleworking ou do ensino à distância temos aí novos desafios que vamos todos ter em conjunto que encontrar as melhores respostas e por isso neste dia em que estamos toda a comunidade de proteção de dados está de parabéns são boas as notícias que temos um convênio 108 modernizado reforçado pronto portanto a servir-nos de quadro geral de colaboração e de cooperação espero que me tenham entendido falei o mais de passo que pude porque eu costumo falar muito acelerada e portanto espero que tenha chegado aí a mensagem muito obrigada e muitos parabéns a todos muito obrigada por o esforço que has feito de falar de espaço posso dar fé de que para filipa falar português de espaço é misão impossível e de verdade que é um esforço que te agradecemos eu acho que todos temos entendido perfectamente muitas graças também por o conteúdo de tu de tu presentación bem vamos já um pouco passados de hora e todavía nos gostaria escutar posteriormente a Nelson para fazer os comentários finales pero temos algumas perguntas que nos han chegado e que me gostaria de trasladar a alguno de os ponentes e a primeira de elas é para Eduardo Cimato da Agencia Argentina la pergunta é leo textualmente lo que veo en el chat por que no se hizo la evaluación de impacto de privacidad de la aplicación cuidar conforme a las recomendaciones emitidas por as autoridades de Argentina e Uruguai Eduardo podes contestar bueno gracias si si como no gracias Rafael mira la agencia durante la pandemia acá y en otras partes del mundo tuvimos que actuar como autoridad pero al mismo tiempo tuvimos que cooperar para mejorar las condiciones de privacidad en tiempo real esto es así creo que coincide conmigo el resto de las autoridades por lo cual de vuelta volvemos que a lo que expuse la cooperación global en intercambio de experiencias fue para nosotros esencial no obstante eso en el marco de la investigación iniciada por la agencia de acceso a la información pública en el marco de la aplicación cuidar nosotros sugerimos que se haga pero como sabe la aplicación en el momento que nosotros iniciamos la investigación ya estaba online es decir que lo que sugerimos primero que no es mandatoria nuestra guía binacional con Uruguay si como una muy buena práctica por ende sugerimos que en las próximas lo tengan en cuenta y realicen la guía de evaluación de impacto esto si Dios quiere si actualizamos nuestra ley la guía de evaluación de impacto si va a ser mandatoria y ahí tenemos un poquito más estricto gracias muchas gracias Eduardo por tu respuesta tenemos también otras dos preguntas que van dirigidas a los compañeros de la autoridad mexicana del INAI y yo se las formulo indistintamente a cualquiera de los dos una de ellas es que implicaría que el INAI perdiera su autonomía como últimamente el ejecutivo federal mexicano ha planteado y sobre todo que afectaciones puntuales surgirían para México como país firmante del convenio que hoy celebramos primero si os parece abordamos esta y luego os planteo la la siguiente josefina francisco cuál de los dos puede responder a esta pregunta veo a josefina en mi pantalla ah sí francisco jose me la cebes a mí esta y tú la otra bueno mira esta es la más complicada en términos de política pues mira yo creo que desde luego es una un riesgo que se conoce con mucha preocupación el pleno del INAI ha seguido al respecto una posición inteligente creo yo cuidadosa se trata de una lamentable propuesta o iniciativa que pudiera cristalizarse pronto porque se ha anunciado por el jefe del estado mexicano nunca mejor o para estos efectos lo reitero muy preocupante la idea porque sería simple y sencillamente de verificarse pues una una involución en el camino que ya México decía yo hace ratito había ha construido creemos y esperamos que el debate parlamentario que al respecto ocurriera permita que esto no se cristalice lo dejo así porque no quiero entrar en una especulación y estimaciones lo digo con valentía con valentía a título ya personal hay al respecto durante estos días una muy interesante y prometedora promisoria respuesta de muchos espacios de la sociedad civil organizada y de legisladores incluso del partido o de los grupos parlamentarios afines al al presidente de la república que han puesto el asunto en una dimensión de preocupación y en la que esperan ellos también poder mediar intervenir así es que no quiero ser fatalista y menos en el camino del foro de octubre por lo pronto pues bueno esperemos que esto de venir pues alcance matizaciones importantes para que no se plasmen los términos de la pérdida de la autonomía constitucional que es un trofeo conseguido por la lucha de por lo menos dos generaciones de mexicanos que con visión democrática han logrado esto para bien de México y del mundo porque finalmente lo que ocurre en la democracia es un bien de todo el mundo no se puede considerar solamente de un país así es que yo creo que Josefina consentirá que con cuidado y con cautela sin meternos en el jardín de hacer estimaciones mayores esperamos que el debate parlamentario no permita que eso ocurra y que la por eso la asamblea global de la privacidad en octubre por esa razón lo digo aquí eso sí con absoluta certeza y yo agradeciendo a mis compañeros que coordinaré el evento aunque siempre con Josefina en todo en materia de datos personales muy juntos muy de la mano pues pedimos a todos que hagan el esfuerzo por eventualmente buscar y ayudarnos a que los auspicios de cada uno de ustedes son muy importantes para que se logre sea semipresencial tomando todas las correspondientes previsiones vacunándose y acudiendo con confianza que de hacerse semipresencial cumpliríamos desde luego todas las medidas de seguridad para garantizar que la cumbre sea exitosa y sobre todo para convertir fíjense ustedes nada más lo estratégico sería porque el segundo periodo parlamentario que es en el cual pudiera venir la iniciativa si es que se verifica para efectos ya de su análisis y eventual votación sería justo en el periodo de la cumbre la asamblea global de la progresión acontecería justo en medio de ese periodo parlamentario el periodo ordinario de sesiones el segundo del año y que naturalmente vendría a darle una enorme oportunidad de resonancia que la mundialidad la globalización representativa en las más de 80 autoridades que defienden la vida la privacidad en el mundo más las subnacionales o subregionales estuviesen en México para darnos con su sola presencia un respaldo muy grande yo cedo la palabra para mi compañera para la segunda pregunta gracias muchas gracias Francisco te puedo asegurar que en cuanto que haya posibilidades allí estaremos en México sin duda y por tanto dirijo la siguiente pregunta a Josefina la pregunta es que caminos futuros adoptará el INAI sobre todo en materia de coadyuvar con el poder legislativo en materia de blockchain ahora que la vida y las economías digitales son un hecho Josefina gracias saludo a todos y a todas no había tenido la oportunidad algo ya adelantó Paco porque tenemos una relación muy estrecha con el Congreso de la Unión Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de hecho a nosotros nos nombra justo el Senado a través de una convocatoria abierta entonces hay posibilidad de trabajar con ellos ahorita por ejemplo tenemos en puerta el análisis y en su caso alguna reforma de la ley federal en posesión de particulares que tiene muchos más años que la ley general que para nosotros es sólo aplicable para instituciones públicas en los tres niveles de gobierno federal estatal y municipal entonces creo que sí tenemos manera de hacer este acercamiento particularmente con senadores porque al ser ellos quienes nos nombran pues hay mucha más relación directa el tema de blockchain en realidad no lo hemos ahorita nosotros posicionado este de manera específica o precisa para efectos de ley seguramente tendremos que abordarlo también hace rato decía Paco que en este marco de la conmemoración del día internacional de datos nosotros tuvimos tres días ayer y mañana pero tomamos el tema de ciberseguridad como una estrategia nacional coordinada con muchas autoridades que tienen que ver en México con este tema invitamos a guardia nacional invitamos a la secretaria de seguridad ciudadana a la secretaria de economía a la secretaria de función pública entonces seguro llegaremos a ese momento del acercamiento particularmente insisto con senadores ya en temas específicos gracias muchas gracias Josefina tenemos alguna pregunta más pero yo me temo me siento un poco ya obligado por la por la hora y me gustaría finalizar aquí la mesa redonda siento que no nos podamos extender más yo creo que ya nos hemos extendido suficientemente evidentemente es un problema tener que limitar nuestras intervenciones cuando estamos hablando de un tema que sin duda a todos los que estamos aquí nos apasiona y podríamos ocupar mucho más tiempo yo quiero personalmente agradecer a todos los participantes en este debate sus contribuciones que yo creo que han sido de enorme interés y simplemente cerrar aquí dándole la palabra a Nelson Nelson Remolina de la autoridad colombiana de protección de datos para que nos haga sus consideraciones finales y podamos cerrar este evento Nelson por favor cuando lo desees muchas gracias Rafael me escuchan perfecto que bien gracias no en primer lugar pues como siempre es muy grato verlos y un caluroso saludo cariñoso desde acá Bogotá Colombia me alegra verlos Josefina Virginia Filipa Rafael Patrick Virginia Eduardo Gonzalo Francisco todos yo quisiera retomar dos cosas creo que en un evento que estuve en México hace unos años escuché a Federico de Uruguay diciendo una frase que me parece a mí muy siempre no la olvido de proteger derechos humanos nunca es tarde y siempre vale la pena y yo creo que el convenio 108 es una instrumento muy importante en ese sentido proteger este derecho entonces lo digo que nunca es tarde porque no todos los países estamos ahí se está avanzando cada uno a su ritmo pero lo importante es no desistir y hacerlo algún día pero mientras logramos eso que es muy importante el convenio 108 108 plus que estén todos en ese tema quiero pues de nuevo felicitar a Patrick por la gestión que hace para que todos hagamos parte de ese convenio nos comprometamos pues yo creo que algo que debemos hacer y voy a una palabra que planteó Rafael y también Francisco y es cooperación yo creo que mientras logramos más cooperación también tenemos que subirnos al bus de la acción acción por parte de todas las autoridades dentro del marco de nuestras competencias a qué me refiero cada vez más ustedes muy bien saben en la agenda en las noticias vemos como organizaciones de muchos países tienen datos de ciudadanos de todos los países estos son casos de impacto global transfronterizo en todos nuestros países y es ahí donde todas las autoridades de oficio sin que un ciudadano se queje debemos empezar a indagar para ver si lo que están haciendo esas organizaciones está correcto o no en una etapa proactiva y preventiva y yo los invito mucho a que sigamos aunando esfuerzos en esa medida porque si todas las autoridades de datos del mundo empezamos a hacer esto de manera proactiva seguramente las cosas van a cambiar van a mejorar para los ciudadanos porque vamos a ser las autoridades de protección de datos las que vamos a poner en la agenda del mundo el tema de la protección efectiva de los derechos humanos y en ese sentido me parece muy muy importante Francisco mencionaba la palabra sumar estoy totalmente de acuerdo todos dentro de lo que podamos hacer en las competencias dentro de nuestro país pues obrar de oficio frente a estos casos que cada vez vemos en los medios de organizaciones que tienen datos de miles de millones de personas de todas partes del mundo si nos unimos actuando cada uno desde su competencia yo creo que va a cambiar esto seguramente el tiempo nos dará mostrará los resultados y hay que hacerlo y recalco lo que dice Federico que en esto nunca es tarde y siempre vale la pena entonces de la cooperación que tenemos también pasar a la acción en la práctica para lograr efectivos resultados porque como ustedes muy bien saben la protección de datos ese es el derecho del siglo XXI por muchas razones no hay tiempo para discutirlo y nosotros como autoridades tenemos precisamente esa gran responsabilidad de que todas las personas del mundo no solo en nuestro país sientan que efectivamente estamos haciendo todo lo posible para protegerlos era solo ese mensaje esto es un punto que desde la red euroamericana de protección de datos en el plan estratégico 2021-2025 el numeral 4.1 ya está planteado allí y es básicamente identificar casos estratégicos que involucren el tratamiento de ciudadanos de muchos países para que todas las autoridades obremos insisto de una manera proactiva preventiva para mirar qué se está haciendo y hacer observaciones que seguramente van a generar un ambiente de mayor cultura de biotratamiento de datos en nuestros países y en el mundo con eso los dejo de nuevo un abrazo gracias por este evento Patrick por todo su esfuerzo Sophie todas las personas de verdad qué bueno como siempre verlos y hasta pronto un abrazo muchas gracias Nelson muchas gracias a todos los panelistas y hasta luego y espero visitaros en América Latina muy prontísimo gracias muchas gracias a todos buenas tardes hasta la próxima buenas noches un abrazo desde México gracias bye bye